Buenas tardes, nosotros hemos llegado hasta la portaleza del Real Felipe, aquí en el Callao, y nosotros nos encontramos con Eduardo Azabache, el coordinador de turismo del gobierno regional del Callao, porque ya va quedando todo listo para el Festival del Día del Ceviche, una actividad que se va a realizar el día de mañana y pasado mañana, y lo más importante, ingreso totalmente gratis para toda la población. Estamos en vivo para Exitosa, por favor, si nos puede dar talles acerca de este importante festival, en donde no solamente vamos a encontrar un riquísimo ceviche, sino también otros platillos y también emprendimientos. Así es, Yajaira Karina, y por intermedio suyo a todos nuestros oyentes de Exitosa, transmitimos la invitación cordial de nuestro gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo Salas, para participar de la celebración del Día Nacional del Ceviche, un plato que nos llena de orgullo, este 28 y 29 de junio, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, en las instalaciones de la imponente Fortaleza de Real Felipe, próximamente Patrimonio de la Humanidad. Vamos a celebrar con más de 90 expositores, muchos de los mejores expositores y exponentes de la gastronomía chalaca, ofreciendo no solamente, como tú has dicho, ceviche, platos criollo, vamos a tener la visita incluso del chancho al palo de nuestros colegas de Guaral. Va a ser una celebración en la cual van a participar no solamente los expositores, queremos integrar también a los pescadores y agricultores para reconocer el rol que tiene en el desarrollo de la gastronomía y la promoción del ceviche. Vamos a tener grupos y orquestas para amenizar el almuerzo y el compartir con toda la familia, grupos importantes como la progresiva del Callao, Callao Salsa, Los Ardiles y Orquesta Camagüey van a estar para poder hacer el deleite de todas las familias, así que los invitamos, recuerden que el Día Nacional del Ceviche se celebra a la chalaca, bien hecho y con alegría. Muy bien, y así como tú bien lo comentas, bien hecho, y para eso se necesita un rico ceviche y totalmente fresco. En estos momentos vienen preparando rápidamente este platillo bandera que representa a nuestro país. ¿Qué es lo que resalta del ceviche del Callao? De todas maneras, un ceviche del Callao no es buen ceviche si no pica, y creo que algo que resalta el Callao es la proximidad, la cercanía que tenemos con nuestro bendito mar de grau que tiene productos impresionantes. Es conocido, por ejemplo, el ceviche de conchas negras que tiene el Callao y que lo diferencia de otros, y nuestros emprendedores gastronómicos nos lo van a mostrar estos dos días de festival. ¿De cuántos emprendedores estamos hablando que van a participar en este festival? Son 90 stands y tenemos aproximadamente 40 expositores de ceviche, son los mejores expositores que hay en el Callao, y esperamos que sea el del deleite. El ingreso es totalmente libre a la fortaleza del Real Felipe, y los precios no superan los 20 soles, es un precio económico para las familias y para que puedan divertirse. Listo, muchísimas gracias, Karina. Y a todos los oyentes de Exitosa han escuchado el día de mañana, totalmente invitados hacia la fortaleza real del Felipe, totalmente gratis, en donde no solamente van a encontrar ceviche, sino también platillos como la mazamorra morada, el arroz con leche, cremoladas, y también otros emprendimientos. Información Préxitos en Lima 95.5.